¡Hey! ¡Muy buenas tardes a todos y a todas mismas! ¡Muchas gracias por ver un nuevo video! ¡Estamos aquí en un castillo vs. castillo con las copas! ¡Estamos con Michael, con Linnito y con Sparta! Y bueno, he visto que les gustó mucho la serie, así que... ¡Vamos a hacer un castillo de slime vs. un castillo... ¡Esto huele mal, eh! ¡Sí, es cierto, huele mal, eh! ¡Huele mal! ¡Uuuh! ¡Un castillo de caca! ¡Uuuh! ¡Es el palmai, palmai! ¡Uf! ¡Y un castillo de moco, o sea, de slime! ¡Tranquilo, Trolli! ¡Tranquilo, Trolli! ¡Que acá abajo! ¡Que a Cacaria huele bien! ¡¿Dónde estás?! ¡Ehhh, no! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué paguea! ¡Qué paguea! ¡Qué paguea! ¡Eh, Trolli! ¡No, no, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Qué mal! ¡Qué paquete los dos! ¡Qué paquetes! ¡A ver ya! ¡No vale trolear! Pero bueno, denle al botón, a ver con quien nos va a tocar, a ver... ¡Yo te lo voy a tocar! ¡No me voy a tocar con Trolli, no, porque este juego me... ¡Oh, a ver, a ver! ¡Eh! ¡Le tocó caca con Sparty a mí! ¡Slime! ¡Nosotros dos de Slime, Trollito! ¡Otra vez estoy yo, Trolli de Team, eh! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tenemos cuatro minutos empezando desde ahora para construir! Así que ya se irá construyendo un castillito de moco Vamos a ver qué nos da, a ver... ¿Qué nuevo diseño y nuevo valor hacemos? ¿De mocus? Pues la castilla de cacas es de Ambrosio No, ustedes es de cacas, cierto Ambrosio, eh Hacemos una castilla de cacas con versión mocus ¿Cómo se mocus? A ver, qué idea se me puede ocurrir tan asombrosa A ver, no sé, una muna... Ahora el tercer piso, ¿ok? ¡Okeeeey! Vale, Esparta, no hagas la quinta planta Como el de Trump A la quinta, venga, venga Ok, yo pongo el suelo, eh Pone ensueling Pone ensueling Ensueling Esto se parece un edificio Ok Es que va a ser... ¡Voy a ser un mugo! ¿Eh? ¿Un mugo? ¿Va a ser pagar? ¿Un mugo? Un inglés, un poco francés, vale ¿Qué vas a separar? ¿Te licenciaste en francés? Voy a separar las mascotitas noobs de los pros Nooo, que... Cuando tiren el muro de ladrillo va a haber otro muro Que yo me coma mi caca no tiene nada que... ¿Te comes tu caca? ¿Qué? Estoy reforzándome en ella, ¿tú qué crees? Hasta acá huele mal, eh Oye, oye, a menos quejase No, 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 eso es que tú no te has duchado Es como si el moco no fuese asqueroso A ver Bueno, el nulo es asqueroso ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Tú sigues sacándote los mocos? Malo, como me dijiste Yo sí, así hasta me los como Iuuuuh Es que te da una asquerosa Oye, tú no eres una princesa, ubícate Qué asqueroso ¿Es mejor comerse la caca que los mocos? Quedan tres minutitos, eh Tres minutitos Tres minutos, pero sí Había tres minutos de tiempo, ¿no? Cuatro, cuatro Había cuatro Pero nos quedan tres minutos ¿Cuánto queda? Tres minutos Tres minutos y... No, dos minutos y cincuenta segundos ¡Ay, corre! ¡Qué poquito! Tranquila, espalda A ver, vamos Vamos a darle Soli, si me ayudas a hacer el techo Voy a estar súper feliz Estoy haciendo el suelo ¿Qué? A ver ¿Qué es el techo? Bueno, esto es más que un castillo Es una casa Pero y... a ver la idea de un... ¿Está haciendo una casa? Uy, sí es cierto A ver, espera Mira, te voy a decir cómo sea su castillo A ver, dime Pues las almenas, si no, no Ya está Bueno, está bien Claro Con las almenas todo es más bonito Es easy peasy Easy peasy, lemon squeezy Y falta algo para arriba, ¿no? Dos minutitos, eh Dos minutitos Uy, está lloviendo Ay, que se nos derrite la caca Se nos derrite la caca No, 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 ponen el cielo Vamos Quit de lluvia Quit de lluvia Ahí está, ahí está Casi, eh, casi, eh Cuatro ahí Hace el... No me ha hecho una puerta ¿Qué has hecho? Eh, no quites, no quites nada, eh Una puerta, si es cierto A ver, voy a poner esto por acá Yo lo veo, yo lo veo Ya, qué banderines están más guapos, eh Tenemos Hay que poner aquí... Has hecho unas escaleras para arriba, espalda Tengo que haber hecho unas escaleras para arriba Qué guapos están, eh Tranquilo Ok Falta el tercer piso No tengo idea de cómo hacer el tercer piso A ver, así ¿Para qué quiere hacer el tercer piso? Para... Tira con el arco, compañero Eh, nosotros eso no tenemos ¿Es verdad? Eh, a ver, ¿qué pensaron, eh? Falta... Les queda un minuto para hacer el tercer piso, eh Un minuto, un minuto, vamos Un minuto para hacer el tercer piso Un minuto Nos sobran tres minutos Nos sobran tres ¿Eh? ¿Esta puerta tan grande? ¿Para qué? Pues porque... Para entrar mejor, compañero ¿Dónde están las puertas del garaje? ¿Qué una? Ya casi, eh Ya se va a acabar Ya casi Es el carpenter, si juraría que no hay Uh... Ah, no, no hay, es verdad Es verdad ¿Con una de iron? ¿Tienes que estar seguro? Es una casa de caca Pues haz una de iron Nunca vas a tener que poner 24 Con lo grande que es Es pinche pro Propapu Nivel Con 24, si hace falta Ah, no, no se puede Madre mía Ok Ay, qué hermoso nos ha quedado Aunque es una caca Pero es hermoso Qué bonita nos ha quedado También a nosotros No, eso lo veremos Eso lo veremos Ola, qué puntada Esto no lo había visto Mira nomás Esa es la mejor ¿Vale? No, la nuestra mola más La mejor es la nuestra La mejor es la nuestra ¡Ábreme! Me has dejado fuera A ver, voy Te abro, te abro Ahí está Uh, pero aquí Pero aquí Huele a moco ¿Eh? Huele a moco aquí Uchi, huele a moco Ok, quedan 5 segunditos 5 4 3 2 Corre, corre, vamos Vamos, corre 3 2 1 Ya se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Bueno, ya se acabó El tiempo Vamos a quitar la pared Aunque de aquí los veo Ahí va, eh 3 2 Hemos hecho el mojón más grande del mundo Es un mojón como... 1 Ya ves ¡Oh! Qué, qué... Y eso es un castillo Una casa Bueno, si es un castillo Es caca Es castillo Es caca Es una caca Es una caca Like, si es una caca El castillo del Mike Like, like, a ver Has visto... Tiene tu cara En honor a ti le hemos puesto tu cara Ay, sí, ¿verdad? Es igual a ti Se parece al mayo Son exactas, idénticas A la del Mike Y la del trolley A ver ¿Y has visto que he montado la silla voladora? Sí, sí, sí Ay, sí es cierto La silla voladora, eh Pero la silla vuela... La silla vuela caca también Fushi Pero que tiene la segunda planta Si no tenéis ni tercera No tenéis ni primera Está muy bonita Está muy bonita Que no pase a nuestro castillo, hombre Espera No pasa, no pasa No se puede pasar No se puede pasar No se puede pasar Ok, chicos Ahora sí vamos a agarrar las cosas De abajito Agarren sus armas Para pelearnos Mira, Mayo Ahora estás llorando Porque sabes que vas a perder Ay, sí, sí, sí Voy a perder ¿Cómo lo sabes? Porque estás llorando Hola, hola, hola A ver ¿Y tu espada, Mayo? Ya la agarré ¿Y tu? Vamos, vamos ¡Uh! Ahora mi día es Por donde lo vamos a meter, Trolli Por aquí A ver Ah, espera Primero Una vez estamos... Dale, 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 dale Hay que hacer esto Dale No, no, espera, súbete Espera aquí Que dentro se pueda abrir Bueno, chicos Tenemos 5 vidas Recuerden que el que muera primero 5 veces Sale como espectador Así que 3 2 1 Vamos Vamos a daros enfrentar Uh, vamos, vamos, corre Uh, estoy en la silla Estoy en la silla Oye, El que saltó Eh, estoy en la silla Dale, dale, dale Abreme la puerta Abreme la puerta Troyle, que no puedes No puedes parar bien Trolli No puedes parar bien Trolli No puedes parar bien Trolli Ayúdame Ahí está, ahí está Tampoco Mátale, matale, matale Uh, que no puedo pegarle De aquí, a ver, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Estoy haciendo Spawn Point, porque seguro que nadie lo ha hecho. Oh, ¿sí es cierto? A ver, Spawn Point. ¿Yo tampoco? ¡Cierto! ¡Anuma! ¡Ah, mira qué técnicas! ¡Hola! No tengo comida. ¡Hola! ¡Eh! ¡Me están dando, eh! ¡Troll, ayúdame! ¡Eh, guarro, guarro! ¡Qué asco! ¡Eh! ¿Quieres caca? ¿Quieres caca? Yo quiero caca, yo quiero caca, dame caca, dame caca, dame caca. Pasa, pasa y dame caca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, pasa, pasa, pasa. Eres bienvenido, eres bienvenido aquí, a ver. Con permiso. A ver, pasen, 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 pasen. ¡Eh! ¡Cómo he jugueado! Pasele, pase. Pase, pase, vente, 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 vente. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos ha estrugeado! ¡Otra vez la trampa! ¡Qué marguelas! Otra vez la misma trampa. Pues, voy a volver, pero esta vez, esta vez voy en son de guerra, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Eh! ¡Eh! ¡Viene, a ver, a ver! ¡Eh! ¡Va, va, va, va! ¡El slime, el slime! ¡El lance rompe fácil! ¡El moco, el moco! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué marguelas! ¡Qué chistos! ¡Tío, que estoy todo el rato saltando! ¡Qué asco! ¡Yo también! ¡No, el moco es muy... y pegajoso! ¡Eh, no, no, no! ¡Eh! ¡Se cayó otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué marguelas! ¿Casi dónde? ¡De moco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vente, vente, vente! ¡Otra vez se cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Qué marguelas! ¡Qué marguelas! ¡Y vieron otra vez! ¡Y vieron otra vez, se le enfadó! ¡No, no, no, no! ¡Me sigo! ¡No, no me sigo, no me sigo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Saltes, saltes, saltes! Por qué salir, por qué salir, por qué salir, vamos! ¡Vamos a por trolly! ¡Vamos a por trolly! ¡Socorramelo, cotón! ¡Me loco, to'o! ¡Me loco, to'o! ¡Polo, loco, to'o! ¡Polo, loco, to'o! ¡Lo mato, loco! ¡Lo mato! ¡Oh! ¡No! ¿Por qué trolly? ¡Te quedan tres vidas, Trolli! ¡Al mal le queda una vida! ¡Yo campeo ya! ¡Yo de aquí no salgo! ¿Cómo que ayuda? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Asparta! ¡Asparta! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Ya están muertos! ¡Están muertos! ¡Pero que están ahí! ¡Que les queda una vida! ¿Dónde están? ¡Ah, les queda una vida a los dos! ¡Les queda una vida a los dos parguelas! ¡Están rápidos! ¡Están muriendo! ¡Ahí vamos! ¡A ver! ¡No puedo entrar! ¿Y si rompo la caca? ¡Oye! ¡Pero como que huele muy feo Trolli! ¿No? ¡No! 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 ¡Trolli! ¡No! ¡Te iba a salvar! ¡Oye! ¡Pero huele muy feo! ¡No puedo pasar! ¡Fuchi, hermanos! ¡Que sí puedes! ¡Que sí puedes! ¡Mira! ¡A ver! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Rompe nuestro castillo y ya está! ¡Toma! ¡Bueno, un moquito! ¡Hola! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Para momento! ¡Dos corazones! ¡Me amulo! ¡Montor! ¡Music! ¡Mira la técnica secreta! ¡Que vengo, que vengo! ¡Que vengo, que vengo, que vengo! ¡Hola! Ahí estamos llegando ¡Ya está! ¡Dale, na' que mime, Mike! ¡Vente! ¡Прíjate! ¡U py vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡ Republican! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Ahí voy! ¡Ahí que viene! ¡Me ocupo coger! ¡Me quedan dos corazones! ¡Me quedan dos corazones! ¡Eh, what! jajaja me voy Allá voy, allá voy vamo, vamo Mira Mayo, mira Mayo ¡Eh, dale, matale, matale, matale! ¡Corre, matale, matale! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Mate! ¡Corre, esparta! ¡Corre, esparta! ¿Dónde vas? He estado en dos corazones No sé, hay vueltos. ¡Te estoy llegando! ¡Corre! ¡Escóndete, esparta! ¡Escóndete! ¿Dónde estás? A ver, ves, ves, esparta, ves Oye, algo me dice que Mikey está campeando Te voy a ayudar, te voy a ayudar ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No! ¿Qué haces? ¡Está muerto! ¡Pero no me lo traigas a mí! ¡Eh! ¡Acá está, míralo, campeando! ¡No! ¡Está campeando! ¡Me mata! ¡Estaba campeando! ¡Tío, tío, tío! ¡El asqueroso! ¡Qué camper! ¡Ayuda, esa ayuda! Te quedo una vida, te quedo una vida, ahí voy, voy, voy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí va, te ayudo, te ayudo, te ayudo Mato a Esparta ya, lo mato, lo mato, lo mato ¡Esparta, campea! ¡Lo mato, mátale, mátale! ¡Pero no te pegues a mí, trolley! ¡Vamos, vamos! ¡Pégale, pégale, trolley, pégale! ¡Ahí está! ¡Eliminado! ¡Vale, espectador! ¡Vamos, por Pargel! ¡Espartame, espartame, espartame, Mike! ¿Dónde estás, Mikecito? ¡Mira, hasta tapó la puerta! ¡Hola, Mike! ¡Hola, Mikecito! A ver, ¿puedes hacer un trato? ¿Qué trato? ¡Vamos a hacer un trato! ¡Mmm, uy! ¡No me matáis! Y yo no muero ¡Es un buen trato! ¡Uy, qué trato, ¿verdad? ¡Mascotita, vamos por ti, vamos por ti, vamos por ti! ¡No, no, vamos! ¡Ah, me caí yo solo! ¡Sacáis solos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiro de mis perros! ¡Vamos, vamos, vamos, corre, corre! ¡El castigo de carca es inexpugnable! ¡Huele muy feo, eso sí! ¡Ahí vamos, estamos llegando! ¡Eh, ha bajado! ¡Ha bajado! ¡No! ¡Está agachado el tonto! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué haces, Tim! ¿Qué haces, Parguelita? ¿Yo? ¿De qué? ¿Qué estás haciendo ahí? ¡No, que huele muy feo! ¡Yo te voy a matar! ¡Huele muy feo! ¿Por qué me das caca? ¡Ves! ¡Vamos, no, mataste! ¡Eh, me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Mendio corazón! ¡Torale, ayúdame! ¡Pero si tienes... ¡No! ¡Pero mátale! ¡Venga, me venga! ¡Venga, me venga! ¡Es una mentira! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡No, venga, venga! ¡No! ¿Por qué, May? ¡Me trolleaste! ¡Uh, me quedé a una vida, eh! ¡Uh, trolle a una! ¡A una, eh! Bueno, chicos, si les ha gustado el video, te den su manita arriba, ya saben que has ganado bastante y comentenme qué castillo versus castillo les gustaría que vieran aquí en el canal. Y, pues, bueno, muchas gracias, Trolli, muchas gracias, May, muchas gracias, Marta, por aparecer en mi video y... ¡Nos vemos! ¡Son 20 euros! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Caca para todo! ¡Caca no!